En la segunda semana de filmación ya estuvimos en San Miguel de Tucumán y filmamos, tuvimos los dos mejores días de rodaje que fueron los dos días del izamiento de la bandera en Rosario Soldados de la patria Juremos vencer a los enemigos exteriores e interiores y la América del Sur será un ejemplo, un templo de la independencia y la libertad En este punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro excelentísimo gobierno En aquel, la batería de la independencia, nuestras armas aumentarán las suyas En fe de que así lo juran, digan conmigo ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! La bandera, uno que no conoce cine nunca se imaginaría lo que es filmar una bandera La bandera resultó ser un protagonista amar Si en la primera semana tuve mucho viento En el único momento que necesitaba viento, que era el momento del izamiento de la bandera, no había Y yo me empecé a poner nervioso porque decía, bueno, no estoy en problema, no voy a poder tener los planos que quiero Quiero que la bandera quede de una manera, pero nada Y empecé a grabar planos, empecé a inventar planos esperando que soplara ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está los extras! ¡Aquí está los extras! Teníamos un ventilador, pero no servía Teníamos una turbina, pero la bandera se ajustaba demasiado Probamos, es más, que creo que quedó un plano donde la bandera pasa Y se la movió con una tanza y quedó ese plano Teníamos un ventilador que quizás no fue suficiente para hacerla mover Así que trajeron, no sé qué era lo que trajeron, pero tenía una hélice muy grande Y bueno, por suerte mágicamente, faltando una hora para que se haga de noche, empezó a correr una brisa ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Y yo empezó a los gritos como locos, a gritar, grabemos, grabemos que hay viento Y quedó ¡Gol! y el viento filmar el primer izamiento de la bandera nacional primero es un sueño hecho realidad después es una gran responsabilidad con el final de la película es imposible no emocionarse te lo dice alguien que permanentemente pensó que iba a ser cursi y no emotiva soldados de la patria juremos vencer al enemigo interior y exterior y la América del Sud será el templo de la independencia y de la libertad el final me emociona muchísimo Terrenova iba a ofrecerle iba a proponer algo que implicaba cierta timidez y Belgrano le proponía ir muchísimo más lejos con todo el ímpetu y con todo lo contagioso que tiene cualquier pasión y en fe de que así lo juráis decid conmigo ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Yo soy como decía Cortázar aquellos que se esconden en la sala porque me emociono mucho y termino llorando y de verdad cuando vi el primer corte Belgrano fue muy emotivo para mí ver ese montaje paralelo entre el final, la muerte de Belgrano y lo que significó la creación a orillas del Paraná de la bandera San Martín decía que Belgrano era el verdadero libertador de América era el que lo pensó fue el origen y la bandera también está en ese origen es una máquina en el tiempo la peli después de los dos días de enlizamiento que fueron dos días maravillosos nos tocó grabar en una en la casa del obispo colombre que es un obispo muy famoso en Tucumán y ahí grabamos varios decorados en esta locación está Belgrano lo que sucede es que Belgrano ya en su vejez en sus últimas horas de vida delira intenta escribir testamentos y su médico personal lo ayuda pero si no se puede tranquilo quieto, quieto, quieto hay que sanar las piernas no, pero pero usted quiere y entonces se empezaron a armar los primeros bosquejo de guion pero no encontrábamos la persona que iba a personificar la muerte no sabíamos si la muerte iba a ser una mujer si iba a ser un niño si iba a ser un ser sin cara una hacemos entonces hacemos una con el asiento y una sin el asiento total, si ok, entonces grabamos una después dentro de una reunión con los guionistas Juan dice que sea con él mismo y yo dije uy, está buenísimo al segundo que dije está buenísimo dije uy, estoy en problemas ¿usted quién es? un médico hay muchas cosas que hacer te necesitamos sano ahí empezó otra 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 ardua tarea que era el momento donde los dos belgranos se juntan entonces teníamos que grabar a la mañana con Pablo caracterizado del belgrano del belgrano viejo con el maquillaje con el maquillaje con el maquillaje de las manos decía que no tenía otras cosas batallas traiciones y traiciones Sebastián Pijó y Alan después teníamos que terminar todas las escenas todas las escenas con él y después teníamos que hacer todas las mismas escenas pero con el belgrano eh... rejuvenecido el belgrano no... de 1812 acción yo ya estoy en el final mirá sífilis esto no es sífilis tiene un nombre raro y lo peor está allá afuera guerra civil nos estamos matando entre nosotros y con la misma bandera eh... lo primero que pensé cuando leí el guión en... en lo de... en lo que podemos llamar Belgrano contra Belgrano puedo usar una frase muy... muy guarra se me llenó el culo de preguntas lo hicimos todo mal queríamos cambiar el mundo para dárselo al pueblo y... lo que teníamos que cambiar era el pueblo entonces qué? nos olvidamos de todo de los sueños de los ideales nos olvidamos del nuevo mundo ya me olvidé de todo eso hace mucho tiempo yo todavía lo sueño yo tenía riqueza y ahora soy pobre tenía educación y ahora... ahora no sé nada impresionante una actuación una actuación magistral del protagonista acaba de hacer una escena que... en Hollywood se le llamaría Oscar click cuando hago una película a mí me interesa saber qué es lo que le pasa a ese personaje cuál es su viaje interno sin... nuestros primeros bocetos era... todas informaciones poner en orden lo histórico obviamente cuando nosotros terminamos con ese... con esa especie de tratamiento de ordenamiento para mí era un guión aséptico era tan difícil imaginar un abogado trabajando en el consulado con una vida que era... que estaba armada desde el principio a otro que surgió con la revolución que amenazó al virrey de tirarlo por la ventana si no... si no ocurría la revolución son dos... casi prácticamente dos personas diferentes vos pensás que cuando muere Belgrano no solamente había casi todos fracasados estaban en guerra civil sino que a Belgrano no lo conocía nadie muere... eh... ignorado totalmente no recordaban su nombre ni se mencionaba su nombre a Belgrano se lo rescata treinta y pico años treinta y pico de años después en los cincuenta eh... siglo XIX por supuesto eh... me da la impresión que ese tipo obviamente tiene que tener mucha bronca en sí o sea que realmente hay dos Belgranos hay un destino y después radicalmente otro casi no hay una transformación en poquísimo tiempo era general de un ejército este tipo que fue abogado y que no tenía entrenamiento militar y que leía manuales militares yendo a pelear un ejército profesional y europeo con mil quinientos soldados quinientos de los cuales estaban heridos me gustaba mucho que que la idea de ese Belgrano con bronca se encuentre con ese Belgrano eh... en donde todo era idealismo y ver cuál era... cuál fue el viaje del uno al otro creo que fue el... el... la parte de la historia que... que más nos costó porque era... realmente era... hacerlo quedar bien todo el tiempo que... hacerlo discutir consigo mismo y que lograste nada nos engañaron a vos y a Rivadavia los contactos del rey le dijeron una cosa le dijeron otra y después que... que se notara que era un recurso narrativo que nos servía para además avanzar en la trama la construcción literaria es con inteligencia pues un Belgrano... eh... enfermo que... es interpelado o viceversa por un Belgrano en su plenitud le sacaron todo y no les dieron nada los engañaron como a indios perdón perdón hay que ver si a los indios los engañaban ellos le conocen muy bien la cara a la mentira y eso cuando uno lee el guion dice esto puede terminar o en una catástrofe porque puede ser una cosa ridícula caricaturesca burda cartonada o puede ser este... algo intenso y profundo que te ayude a hacer avanzar el relato y a sumergirte en el personaje no sabía no sabía cómo lo íbamos a hacer de hecho lo ensayamos poco con Sebastián nos pusimos de acuerdo en cómo en la primera semana cómo iba a ser lo más digamos lo más este... lo de más acción y no íbamos a tener ese encuentro entre los dos Belgranos eh... le dije que bueno que iba a ir probando cosas que se las iba a ir mostrando a medida que pasaban los días esto no ocurrió porque estábamos muy entretenidos haciendo el resto de las cosas y eh... una vez más hice lo que lo que me gusta hacer que es ponerme en el momento en el lugar del personaje este... siempre me imagino cómo sería yo si tuviera 50 años si tuviera esas enfermedades si fuera ese tipo y... y la verdad que fue... funcionó digamos funcionó y ahora sale el sol y hay que sacarse todo lo que está abajo porque ellos saben lo que soy soy un caldito humano pero o sea estamos a muy poco de izar la bandera así que no se vayan muy lejos quédense por acá ok gracias a ustedes por venir lo esencial lo que buscamos siempre con Pablo más allá de que el espectador cuando vea la película puede definirse era tratar de de no eh... estirar la balanza para un lado para el otro o sea nosotros presentamos dos belgranos en diferentes momentos de su vida cada uno tiene un pensamiento muy particular parecido pero con sus diferencias o sea no estamos diciendo que uno sea el que tenga la razón ni el otro o sea está en el espectador tomar una elección o tomar una decisión o no por suerte creo que que la elección fue afortunada y que gracias a todo el equipo pero fundamentalmente gracias al actor a Pablo Rago estamos frente a una buena decisión porque me parece que es muy rico muy atractivo este hombre que se interpela que se indaga y que reflexiona sobre sobre sí mismo aprendí tanto en ese en tan poco tiempo que te juro se lo dije a Sebastián también me gustaría hacerla de nuevo no para cambiar nada no es que por ahí sí pero digo me gustaría pasar toda la experiencia de nuevo porque tengo me quedé con me quedé con las ganas este... fue muy rápido y ahora al ver que la etapa de postproducción es tan 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 extensa digo ¿por qué no me diste más tiempo para filmarla? te juro que me volvería a poner las botas y el... y el bicornio una vez más sí general la victoria en salta es nuestra el general Tristán lo espera para ofrecerle su rendición incondicional ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Es muy tarde para abandonar! ¡Levantate! ¡Esto no se terminó! ¡Esto acaba de empezar! ¡Vos sabías que esto nos iba a terminar en dos días! El turunvirato lo acaba de nombrar comandante en jefe del ejército del norte a mí que soy abogado que no tengo entrenamiento militar me mandan a luchar con un ejército tres veces mayor Usted parece no sabe quién es ¿Quién va a pensar en la unión de las provincias mejor que usted? Créame Usted no sabe quién es Nuestro gobierno no le ven la cara a la muerte como se la vemos nosotros ¿Qué hizo? Fusílenlo La guerra es así desde que el mundo ha muerto y la guerra no puede cambiar Entonces cambiaremos el mundo ¡Ahora vamos también! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Vamos general! ¡Que esto se va a poner raro! ¡No puedo cambiar! ¡No puedo cambiar! ¡Viva la patria! 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 ¡Viva! Gracias por ver el video.